Esta mañana me levanté Pensando en ti Le pregunté a mi Cristo viejo Cuál era el peor de mis cuestiones Y él me contestó Que la madre Y a no ser correspondiente Escucha GOODS Aquí estoy Ante ti mi Cristo viejo Para ver si tú me haces el milagro De borrarla para siempre de mi mente Pues no quiero que me siga haciendo daño Yo que siempre le di mi amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte hoy mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no la quiero maldecir Y es que muy querido me quedé Al saber que se burló de mi Dime Cristo viejo Dime Cristo viejo por favor Dime Cristo viejo por favor Y me lo destrozó Y me lo destrozó Chiquita Y Gale Rodríguez Y Guillermo Vázquez Lo que siempre le di mi amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte hoy mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no la quiero maldecir Y es que muy querido me quedé Al saber que se burló de mi Dime Cristo viejo por favor Como hacer que pague su traición Porque no la voy a perdonar Que tan solo jugara con mi amor El grupo que está haciendo éxitos En México En México Que tan solo jugara con mi amor Que tan solo jugara con mi amor El grupo que está haciendo es la vida La vida Y en México Gracias.